Una de la tarde, 18 minutos. Gracias por continuar con Noticias Caracol. Un nuevo escándalo por presunta corrupción salpica a la administración pública en Bolívar. Ya son varios los episodios que comprometen a algunos funcionarios oficiales y contratistas del sector privado. Carlos Cataño Iguaran, ¿cuál es el hecho más reciente? Alejandra, muy buenas tardes. Pues el hecho más reciente está asociado a supuestas irregularidades en los contratos, y numerosos contratos, además, en la Corporación Autónoma del Canal del Dique. Ya la Fiscalía imputó cargos contra 21 personas. En más de un centenar de contratos suscritos entre la Corporación Autónoma del Canal del Dique e inversionistas privados, la Fiscalía detectó adulteración en documentos y omisión en los requisitos de ley que habrían causado un detrimento patrimonial cercano a los 15 mil millones de pesos. Por esa razón, el ente investigador le imputó cargos a 21 contratistas. Ahí hay más gente que por una bobada la tienen presa, pero estos corruptos que se han robado el radio público, están presos en su casa que de verdad deben estar ahí para que sufran. Por graves inconsistencias en el sistema de contratación, meses atrás habían sido privados de la libertad, el exdirector y exsubdirectora de Cardique, quienes con la adjudicación de estos millonarios contratos, y estarían favoreciendo a un clan de la política regional. Ahí se ve de todo y todo el mundo sabe de quién es Cardique y qué se hace en Cardique. Hasta las autoridades, lo que pasa es que todo el mundo calla, uno por negocio y otro por miedo. Este nuevo escándalo de presunta corrupción se suma a los surgidos contra dos de los candidatos más opcionados a la Alcaldía de Cartagena. Un candidato a la gobernación, siete concejales del distrito, el gobernador de Bolívar y varios de sus colaboradores, lo que ha generado incertidumbre y desconfianza ciudadana. Tú tienes unos valores, tienes unos principios y no son negociables. Entonces, si nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, trabajamos con base en los valores, la ciudad sería diferente, Carlos. O sea, definitivamente el problema somos nosotros. Los contratos cuestionados consistían en la limpieza de arroyos, canales y reservorios en municipios del norte de Bolívar. En un corto mensaje, Cardique advierte que no hará referencia al tema de las supuestas irregularidades con el fin de no entorpecer el proceso investigativo. Y estas graves denuncias sobre corrupción surgen en el momento de mayor efervescencia y de proselitismo político, lo que sin duda va a tener una incidencia directa en la decisión electoral. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Carlos Cataño, Ibarán, Noticias Caracol.